¡Suscríbete al canal! Nicolás Mazot, el jefe del bloque del PRO, y Mario Negri, que es el jefe del interbloque Cambiemos, y Elisa Carrió, llamaron al presidente, y según anunciaron hace pocos minutos en el Congreso, el presidente les dio su palabra de que va a dar marcha atrás con la resolución que baja las jubilaciones. El gobierno, por si pasa, ¿no? Son varias las cuestiones, el tema de género también, que dicen que van a dar marcha atrás, después hay que ver cómo se da. Roberto, mañana vamos a hablar bien del tema de los útiles escolares, hay una investigación muy buena de la Universidad de Avellaneda que dice cómo baja el poder adquisitivo de quienes tienen hijos. Y una cuestión más, tanto que hablamos de esto que obviamente es muy importante porque es algo de la economía y algo del día a día de los jubilados, y también de las mujeres que hablábamos recién. Y nos dicen, bueno, se corrió de eje el tema del correo. No, siguen las investigaciones, sigue la justicia. Mañana en el destape una exclusiva, un adelanto de cómo viene el tema del correo y de algo muy importante que inquieta a la familia Macri. Es una bomba lo que tiene Darío, es una bomba lo que tiene Darío, que no pudimos, por Dios, hermano, no te puedo dejar solo a media hora que te mandas una cagada, viejo, es una... ¿Cómo te va? Justo estoy entrando a lo de... A lo de Leuco, a lo de Leuco. Sí. Pará. De Macri. Y habló con Donald Trump. Bueno, ¿y qué tal? Bien. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué te dijo? ¿Y le hablaste de los limones? ¿Y qué te dijo? Uy, la puta madre. ¿Y le dijiste lo de los tratados de libre comercio? ¿Y qué te dijo? Uy, puta madre. ¿Y le dijiste nos estamos abriendo y todo eso? ¿Y qué te dijo? Uy, qué mal. ¿Pero no le dijiste lo de Malcorra, que es Messi? ¿Le dijiste eso, que Malcorra es Messi? ¿Y qué te... ¿Cómo no sabe quién es Messi? No, pero no sabe quién es Messi. Olvidate, Mauricio, no vales dos mangos si no sabe quién es Messi. No te calenté. Bueno, te invitó para allá y te tomas unos días y te va para allá. Te va con Juliana, la mierda, hacer un par de... Bueno, escuchame. Y acá decían lo de que lo de las jubilaciones, que vas y para atrás y que todo esto es para que no hablemos del correo. Decime. No hablo del correo. Hablo de esto. Mañana va. Listo. Dale, ma. Dale. Un abrazo. Perdón, ¿eh? No, está bien. Van y para atrás con esto me dice, ¿eh? Dice Macri. Sí. Bueno, te lo dijo a vos. Sí. ¿Cómo andan? Perdón. Me olvidé el casquito, fíjate vos. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué tal? Ya va a ser la multa, una intervención. Buenas noches. Vos sabés que... Y te iba a traer el diario La Nación, pero al final... ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estás tranquilo? Excelente. Bien. La digitalizamos y lo traje acá para verlo en el Wall. Porque escribió una nota a Joaquín Morales Sola que le empezó a rayar el auto al gobierno por el tema del correo. Le empezó a rayar el auto. Estaba bastante caliente. Y hubo un par de frases que dijo Morales Sola respecto de la fiscal que me llamaron poderosamente la atención. Ajá. Estas cosas pasan, ¿viste? Pasan. Lo podemos ver, por favor, la nota de Joaquín Morales Sola hoy. Fíjate vos. Dice... Dice que se convirtió en un problema político lo del correo, ¿no? Entonces el punto tres dice... El dictamen de la fiscal se convirtió también en una cuestión política. La fiscal Boquín no pertenece, en efecto, a justicia legítima, lo decía ayer Iván Yagrosky, pero tiene muy buena relación con la procuradora Alejandra Gil Scarbó, jefa de los fiscales. Eso es malo. Y ya con eso alcanza, ¿viste? Ajá. Después había puesto otras. Es una cosa insólita, digamos. Ya no es ser kirchnerista. Sí. Ya es... Bueno, fíjate cómo sigue. Es decir, no estamos en condiciones de afirmar que la fiscal sea kirchnerista, pero tiene un libro de lecarnalca. ¡Ostras! Que ya es casi... Sí, está ahí, ¿no? Está ahí. Es casi lo mismo. Y creo que había una frase más de JMS, de Joaquín Morales Solá. A ver... Sí, hay una más. Ahí al final. En resumidas cuentas, no es posible probar que la fiscal siente afinidad por Cristina Kirchner, pero es sabido que tiene discos. Por ejemplo, del Negro Fontobre. Lo cual ya no es ser kirchnerista el delito, ya es cualquier ativo más o menos cercano. Exacto. Estaba así escrito, ¿no? Estaba así, tal cual. Tal cual. Ya no me creen nada. Ya hay un poco de confusión. Dios mío. A ver, digo, yo sé que hay gente que se la cree y después se enoja. El señor trabaja de esto, ¿se entiende? Claro. Sí. Le sacamos la magia. El cadete. El cadete. El cadete. Llevo y traigo. Exacto. Ayer fui a la Casa Rosada, de hecho, porque Marcos Peña no hace home office como el presidente. Ajá. Marcos Peña sigue yendo. Y yo ayer le saqué algo que no te lo llegué a traer acá porque se quedaron sin tiempo. ¿Y qué pasó? Y te lo traje hoy. ¿En serio? Ya se lo di a la producción. Viste que te había mostrado las conversaciones que hace Macri, que él, como tiene todo resuelto, llama por teléfono a un argentino y empieza a hablar, ¿viste? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tenés una? Te había mostrado la de la nena. ¿Te acordás? Sí. Bueno, tengo otra. Llamó una bombera. No. Sí. La traje por acá. La podemos ver, Charlie, por favor. Pará, pará. ¿Tenemos en serio a Macri? Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Sí, está Macri. Vamos a ver la nueva conversación de Mauricio Macri con un argentino que él llama, sí, aleatoriamente, levanta el teléfono y dice, hola, ¿cómo te va? Acá habla el presidente. Y así le responde, mirá. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. ¿Luciana? Sí, ¿quién es? Mauricio Macri. ¿Cómo te va? Ah, bien. Muy bien. ¿En serio sos vos? En serio, en serio, en serio. ¿Cómo andás vos? Estaba durmiendo la siesta. Muy bien. Qué alegría tenés. Sí, mucha alegría, se nota, ¿no? ¿Siempre sos así de ese carácter tan entusiasta? Siempre que me despiertan de la siesta, sí, tengo esta buena onda. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Con sueño, la verdad. ¿Habla un poquito más tranquila? Tranquila estaba hasta recién, estaba durmiendo la siesta. No sé si vos tenés trabajo o algo así. Yo soy bombera voluntaria, viste, trabajo seis veces por semana, entro en turno esta noche. ¿Cómo terminaste como bombera voluntaria? Me anoté como bombera el 11 de diciembre de 2015. Pensé que si de algo iba a tener trabajo a partir de ahora, va a ser de apagar incendios. Sí, pero ¿qué tenés? ¿Tenés una familia de bomberos? ¿Por qué sos bombera voluntaria? No, esto no es como ser escribano o empresario contratista del Estado. Para ser bombero vas y te anotás, no te tiene que meter un primo. ¿Así que tu primo te entusiasmó con la idea? ¿Te estoy diciendo que...? Sí, Ángelo Calcaterra se llama. Jugábamos juntos en la vereda y me dijo si quería ser bombera. ¿Me vio vos? Che, te jodes si me devuelvo la siesta un rato más. ¿Dónde eras tan chica que te gustó la idea, que te gustaba ver el uniforme y los coches bombas? Mirá, Macri, si quería ver el uniforme y los coches bombas, me paraba fuera del cuartel y los miraba. No me tenía que hacer bombera. También me gusta la luna y no me hice astronauta. Agarré un trabajo y lo elegí, maestro. Ya sé que te parece exótico, pero el 98% de la población hace más o menos eso. Está bueno, la verdad que está bueno. Y la verdad que además de siempre con esta incertidumbre que el fuego es peligroso. Sí, peligrosísimo. Sobre todo si lo agarrás con la mano, viste, que te quema. Esta vuelta fue tremenda, ¿no? Tremendo. Se quemó todo y por suerte no hubo ayuda de la nación y subejecutaron el presupuesto. Así que tuvimos que estar los mismos bomberos día y noche solos. No, claro, cuando esto sucede no hay mañana ni día. No, claro, se iba queriendo. No es que le decís al fuego, discúlpeme, señor fuego, ¿podemos seguir mañana? No, sigue prendiéndose fuera de la jornada laboral el guacho. Hay que lograr, hay que lograr, renovar los equipos. Porque lamentablemente con este tema de sequía, inundación, inundación, sequía, va el trabajo siempre, ¿no? Claro, bueno, por ahí no sé, si vos o yo fuéramos presidente, se me ocurre, por ahí podríamos renovar los equipos para que todo andase mejor, pero bueno. Sí, peor, peor. Bueno, te dejo que algunos laburamos, abrazo, chao, boludo. Qué personaje. Sí, 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 nos tenemos que ir, Navarro, me parece. Les aviso del presidente, en serio, llama a la gente. Se lo está moviendo. No, ya si me pones en duda vos me tengo que ir, Navarro, me pongo en duda. Terrible programa del Destape. Hoy la seguimos mañana a las 9 de la mañana en el Destape Radio y a las 22 horas acá, en el Destape TV. Destape Radio y a las 22 horas acá, en el Destape Radio y a las 22 horas acá, en el Destape Radio.